Gracias por esos lindos aplausos, muchísimas gracias. Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes esta tarde. Me da mucha alegría de que todos ustedes estén aquí apoyando este evento. Bueno, por lo tanto vamos a seguir con más música. Por ahí si sienten ganas de bailar, ustedes pónganse a bailar, que no les dé vergüenza. Vamos a seguir con esta que dice... ¿Cuándo vas a decir te amo? Deja de estar soñando que el tiempo se está pasando. Ya te miré, ya te miré. ¿Qué crees? ¿Que no se te nota? Sé que te vuelvo loco, pero me tienes miedo. Dices que es una amiga, pero yo no te los veo. No te he perdado, no te he perdado. No te he perdido, no te he perdido. ¿Qué me quitas las copas y me quitas? ¿Cuándo vas? Si no, apagas loco y meella, no te he perdido. Cuando ya no quiero porque estamos trabajando. Ni si no, apagas loco y elas en tus labios, en qué alegría tu pueblo. Cuando... Si por la madrugada mi teléfono suena Sé que tú eres inmenso, que cuando contesto vuelvas No pregunto, que estoy escuchando así Que me guidas la ropa y me guidas Cuando, cuando me quise lleno Ya me estás soñando que tu voz ya está pasando Cuando, vas a robar tus besos No pregunto tus labios, déjeme gritar tu cuerpo Cuando No pregunto tus labios, déjeme gritar tu cuerpo No pregunto tus labios, déjeme gritar tu cuerpo